Una opción ambiental para el municipio de Ocaña presenta el relleno sanitario regional de la Expo. Así lo considera Santander Rincón, jefe del área físico operativo de la empresa. Este proyecto tiene casi cinco años de prestar el servicio donde se depositan los residuos sólidos de Ocaña y varios municipios de la región. El relleno sanitario tiene una licencia de funcionamiento de 32 años. Se está llevando con la mayor responsabilidad ambiental, que es lo que más importa, porque la idea es no afectar las zonas aledañas, causar el menos impacto negativo a lo que es a este sector. Es un relleno que cumple con las especificaciones técnicas, se ha llevado desde que el diseño que fue hecho por el doctor Héctor Collazo, prácticamente se ha llevado a cabo con todo lo estipulado en el mismo diseño y estamos en estos momentos depositando la basura de acá, que son aproximadamente casi 1.800 toneladas que se están depositando acá en el relleno sanitario. Todo lo que tiene que ver con el cubrimiento y la protección del sector y prácticamente que las basuras no vayan a producir un impacto negativo, tanto en la parte de vegetación y la parte ambiental, también en lo que tiene que ver con sus aguas. La empresa trata de que no se contamine, que es lo más importante y que eso se está llevando a cabo. Todo lo que tiene que ver con el depósito de los residuos sólidos se hace teniendo en cuenta las observaciones por Corponor, quien fue que despidió la licencia, todos los residuos sólidos que llegan acá son depositados de la manera técnica y son prácticamente enterrados el 100%. O sea, aquí en este momento no se hace absolutamente ningún tipo de reciclaje, ya que la resolución así lo contempla. Cabe resaltar que el relleno sanitario no presenta malos olores en su entorno, así lo constató el informativo TV San Jorge, en el recorrido que hizo por el sendero ecológico que tiene la Expo y el cual puede ser transitado por estudiantes de cualquier institución educativa o por la comunidad en general. En este camino hay varias estaciones donde se explica los años que demora cada material en desintegrarse, lo que ayuda a tomar conciencia ambiental en quienes hacen este recorrido.